Ay, está bien, vamos. Sí. ¿Puedo estar así de tú? Sí. No conozco la casa. La vamos a pasar increíble. Pero, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Por supuesto que sí. Me encanta, pero me preocupa un poquito esta situación. Nunca lo he hecho así en casa ajena, peormente la de tu marido. Pero entra, por favor. Ayeli. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me llamas a tu casa? Tu marido se puede dar cuenta de lo que nosotros tenemos, por favor. Por él ya no te preocupes. Mira, él está más allá que para acá. Sí, pero estamos... Ay, Dixon, por favor. No, no, yo quiero verlo. Están desperdiciando tiempo. Yo quiero verlo si es verdad. Está bien, vamos. Sí. ¿Dónde estás? Sí, de tú. Sí. No conozco la casa. La vamos a pasar increíble. Pero, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Por supuesto que sí. Me encanta, pero me preocupa un poquito esta situación. Nunca lo he hecho así en casa ajena, peormente la de tu marido. Mira, yo ya te dije que él no puede ni con sus patas. Está más allá que para acá. Quiero verlo. Mi amor, mira. Ya no sirve para nada. Mi amor, por favor, pase. ¿Estás seguro que él no escucha? No, mi amor, te lo aseguro. Él no escucha. Bueno, te voy a decir algo. Y te voy a dar una buena noticia. A ver, a ver, ¿cuál es la noticia? Hoy solamente estoy esperando al doctor para que venga y lo desconecte. Ah, no sé quién, sea o para el otro lado. Por supuesto, mi amor. Vamos a disfrutar de toda su fortuna. Quiero preguntarte algo. Este tipo anda en un carro convertible deportivo bonito. ¿Dónde está ese carro? Sí, está abajo en la bodega. Tiene ese deportivo y muchos más. Casas en la playa, cadenas de farmacia. ¿De verdad? Muchos negocios, mi amor. Nos vamos a adueñar y vamos a ser solamente tú y yo. Felices para siempre. Mi amor, ahora quiero hacer algo increíble. En la habitación principal hay una cama demasiada grande. ¿De verdad? Por supuesto, podemos festejar mientras viene el doctor y le da su otra partida. ¿Te parece? Chévere. Bueno, vamos. Es hora de comenzar a disfrutar todo. Señora, yo lamento muchísimo tener que decirle esto, pero es que hay que proceder a desconectar su esposo. No, no, por favor. Todavía no lo desconecten. Yo lo amo demasiado. Todavía lo quiero tener. Mi amor. Su sistema inmunológico ya no responde. Mire, como para darle un ejemplo. Él es como una cometa, pero que ya vuela sin hilo. No, por favor. No, por favor. Todavía no estoy preparada para que yo se vaya. Por favor, doctor. No puede hacer algo más. Madrita, por favor, ya, compórtate. Ya, ya digo, doctor, que hay que desconectarlo y eso hay que hacer. Entonces, yo no lo quiero ver. Yo no quiero ver. Vamos, vamos, vamos. Ven, ven, ven. Su partida. Haga lo que tiene que hacer, doctor. Doctor, por favor. Pero, ¿qué te pasa, Magiele? ¿Cómo, cómo va a creer que vas a decir que no lo desconecten? Mira, solamente es un juego para que se la crean. Pero tú sabes que ya quiero deshacerme de mi historia. Qué inteligente eres, mi amor. Ay, inteligente eres. Por supuesto que sí. Ay, quiero repetir. Ah, venga. Ya, ya, don Daniel, levántese. Ya se fueron. Qué cosa, ¿no? Doctor, se dio cuenta que... Mi esposa. No sé cómo la he soportado durante todos estos años. Ellos se ríen en mi cara. Es una humillación terrible. Mire, por último, tengo un convertible ahí abajo. Supuestamente, ya quedaron en plan que él lo va a disfrutar. Y todas mis cosas van a pasar a manos de ese tipo. De ese sinvergüenza, imagínese. Eso no puede ser. Mire, le voy a pedir un favor. Necesito que vaya allá afuera y le diga que vaya a Mara Medicina Legal. Para que vengan a ver mi cuerpo para cremarlo. Este plan va a funcionar. ¿Usted está seguro? ¿Seguro? Doctor, le quedo muy agradecido. Si no fuera por su ayuda, no podría hacer esto. Confía en mí. Va a ser muy bien recompensado. Téngalo por seguro. Me voy en este mismo momento, Ceres. Vaya, vaya. No puede ser. He perdido a mi esposo. Disculpen. ¿Qué ustedes? ¿Qué son? ¿Son algo? Sí. Somos primos. Sí, sí. Ya veo. Bueno, una vez más, mis condolencias con usted. Ya desconectamos a su esposo. No. No puede ser. No puede ser. Primo, no puede ser. Desconectado a mi esposo. Quiero que sepa que ya viene la empresa de cremación. Ya viene el vehículo que se va a encargar de eso. Así que... Sí, está bien. Lo lamento muchísimo. Yo me retiro. Gracias, doctor. Y lo llevo acá a la puerta. Sí, sí, por favor. Mi amor, por favor, no llueve. Sí. Hasta luego, doctora. Cuídese. Cuídese. Pácil bien. Qué sinvergüenza esta gente. Ahora sí, mi amor. En la nevera tengo una champaña exquisita para este momento. Vamos a celebrar porque somos dueños de todo esto y de muchas cosas más. Venga. Ahora sí. Ahora sí. Mi amor, ayúdame a tapar esta botella. Soy experto en esto. Oye, ¿dónde está una llave del convertible? No te preocupes, ya te la entrego. Además, mira, no me he sacado el vestido porque este rojo combina con la ocasión. ¿Seguro? Por supuesto. Bueno, eso espero, ¿no? Eso espero. Cuidado, cuidado. Tranquila, ¿no? No pasa nada. Date para acá, date para acá. Qué desesperación. No puedo creer que ahora somos dueños de todo esto. La casa, los carros, la empresa. Tranquila, mi amor. Cuidado. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Por un nuevo día. Por un nuevo comienzo. Por un nuevo comienzo. Buen la llave, busquen la llave. Vamos a la playa en este momento. Vamos a la playa, vamos a la playa. Vamos a ver la llave. No te estaciona ahí. Ábrete de ahí, ¿ve? No sé cómo voy a salir. Ábrese, por favor, que vamos a salir. Nayeli. Daniel, no puede ser posible. Me acaban de dar tus cenizas. ¿Qué haces aquí? Escúchame bien. ¿Dónde tú eres? Escúchame bien. Eres la peor sinvergüenza que he conocido en mi vida. A ver, a ver. No puede ser posible, Nixon. Es mi prima, por favor. Tú cállate. Contigo no quiero hablar. Estoy hablando con la que se supone que es mi mujer. Escúchame bien. Todo lo planeé. Me hice el que estaba ahí hecho un vegetal. Solamente para ver tus acciones desinvergüenzadas. Eres una mujer insensata que no vale la pena. Saben que yo me voy aquí. No, Nixon, por favor. Tú estás conmigo. Guardia, atrápalo. Agente. Escúchame bien. ¿Qué vas a hacer, Daniel? Tú te vas directo a la cárcel y tú también ahorita. No, no, no. Después que el abogado te diga lo que va a pasar acá, abogado. Mire, señorita. Usted era la derechohabiente número uno por la sociedad conyugal que tenía con mi cliente. Pero al momento de atentar contra su vida, usted perdió todo el derecho universal a ser la coheredera con él. Y ahora solamente le queda una sentencia. Además, aquí mi cliente puede ponerle cargo por atentar contra lo más sagrado, el bien de la vida. Por favor, abogado, déjeme hablar. Daniel, por favor. Recapacita. Mira, yo soy tu mujer. No me toques. No me mandes detenida, por favor. No me hagas esto. Mira, yo jamás he estado detenida y mucho menos he pisado un cuarto con rejas. Yo no lo voy a hacer. Por favor, Daniel, recapacita. No me hagas esto, por favor. Claro que vas a pasar de ocho a diez años de cárcel por tu tentativa contra la vida. Y si quieres, te hago un regalito. Te pongo en la cárcel junto con tu cliente. ¿No es así, abogado? Está lo correcto, señor. Por favor, no lo hagas, Daniel. Te lo suplico. Ya calla, abogado. Llama a la policía para que se lleve a este par de sanguíguesos. Daniel, no, no, por favor. Con mucho gusto, señor. Abogado, abogado, no haga eso, por favor. Basta. Venga a la bolsa, mándeme dos. Nueva agente acá, a la avenida Cuenic. Que se vea en este momento, por favor. Por favor, por favor. La avaricia y el amor al dinero hace que el hombre llegue a realizar los actos más bajos, como la deslealtad a las personas que más lo aprecian. Por esa razón, si vivimos en una situación similar, seamos firmes y determinantes a la hora de juzgar a nuestras parejas incesatas. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias.